El té, el tema de hoy es el té. Todo té es bueno y cuanto más té, mejor es. Y no todos los tés son iguales, algunos son mejores. El té negro, por ejemplo, puede ayudar a desgazar. El té negro puede que... ayuda a que no absorbamos tanto las grasas que ingerimos. Eso sí, hay que tomarlo así, negro, como viene. Le ponemos leche, le ponemos azúcar, le ponemos crema, le ponemos azúcar, ponemos limón, es otra cosa. No hay que detectuar sus virtudes adelgazantes. El té negro ayuda a adelgazar.